... Hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante... ...que es la formación de las distintas palabras... ...lo que llamamos fonemas, o bien palabras... ...o bien letras únicas. Hoy vamos a hablar de las dislalias, un término un tanto complicado... ...viene del griego, es alteración al habla... ...y no supone que haya ningún otro problema nada más que esa... ...la dificultad en la comunicación por la elaboración de esos fonemas. Vamos a hablar hoy con una gran profesional conocedora de este tema... ...es una gran foniatra, está en otras ocasiones con nosotros... ...y se trata de la doctora doña María José Rivas... ...con ella vamos a hablar de ese tema. Como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas... ...que vienen del extranjero y que yo intento... ...resumir para su conocimiento. Comenzamos. Los padres antivacunas se acumulan en las áreas ricas y blancas. Una investigación realizada en California... ...también demuestra la exención de las consultas médicas en las escuelas. Los padres citan creencias personales para que sus hijos... ...estén exentos de las vacunas rutinarias. Estos suelen ser de carácter adinerado y por lo general de raza blanca. En general, el sentimiento del movimiento antivacunas en Estados Unidos... ...suele ser más fuerte en las familias blancas y más ricas. El problema es que algunos niños, exentos por motivos médicos... ...podrían estar en riesgo si sus compañeros de clase no se vacunan contra enfermedades... ...como el sarampión, las paperas, la tosferina y la varicela. Cuando un número bajo de personas no se vacunan... ...siguen estando protegidas por la llamada inmunidad grupal... ...que se crea cuando la mayoría de personas de la comunidad han sido inmunizadas. Pero cuando se altera por un número insuficiente de vacunaciones... ...se pierde inmunidad. Son 20 los estados en Estados Unidos... ...que permiten la exención de las vacunas por motivos no médicos. Pero las exenciones por creencias personales... ...se basan en riesgos que no tienen base real. No se tiene el derecho de poner en riesgo a otras personas... ...porque esto es algo que nos afecta a todos... ...explicaron desde la Universidad de Iowa. Compartir el baño con muchas personas. Según unos estudios realizados en una universidad de Conética... ...las personas que comparten el uso de baños comunitarios... ...con muchas otras personas deben de tomar precauciones... ...porque podrían aparecer trazas de heces en los cepillos de dientes. Se investigaron unos baños comunitarios... ...con un promedio de más de 9 usuarios por baño... ...independientemente de los métodos... ...que los estudiantes usaran para guardar sus cepillos dentales... ...se encontró que al menos el 60% de estos... ...estaban contaminados con materia fecal. También había unas probabilidades del 80%... ...de que la materia fecal de los cepillos... ...proviniera de otra persona que usaba el baño. La complicación de estos resultados es que dicha materia... ...contiene bacterias, virus o parásitos... ...que no forman parte de la flora intestinal normal... ...del propietario del cepillo dental. Se recomienda unas mejores prácticas higiénicas... ...no compartir cepillos... ...lavar el cepillo con agua del grifo... ...y guardar en posición vertical. Tampoco mezclar varios cepillos en un mismo recipiente... ...no usar tapas para los cepillos... ...y cambiar el cepillo dental al menos cada cuatro meses. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de una serie de alteraciones o anomalías... ...en la formación del lenguaje en concreto... ...en cuanto a la formación correcta de distintos fonemas... ...o grupos de fonemas. Son esas alteraciones que se dan en el desarrollo del lenguaje infantil... ...y que afectan, como su propio nombre indica, a los niños. Esas alteraciones las llamamos dislalias. Las dislalias, el término griego, significa alteración en el habla. Y de ese tema vamos a hablar hoy de las distintas formas... ...que existen de este tipo de dolencias. Vamos a hablar de qué solución tiene cada una de ellas... ...y para eso hemos contactado con una gran profesional... ...se trata de doña María José de Rivas... ...es doctora especialista en rehabilitación y foniatría. Ha venido en otras ocasiones con nosotros a hablar de otras afecciones... ...de foniatría en concreto... ...y hoy vamos a hablar con ella de este tema, las dislalias. ¿Me permite usted, doctora, que la tutee? Por supuesto. Muchas gracias, María José. Bienvenida a esta tu casa. Considérate como que es tuya ya. Muchas gracias, bien allá y bien allá de esta casa. Es un placer hablar siempre contigo... ...y de hecho que tú tengas a bien... ...venir a informarnos todas esas dolencias que nos pueden confundir... ...y aproximarnos a qué solución puede tener, qué sintomatología... ...y en concreto tú eres gran conocedora de la foniatría. ¿En qué consiste lo que llamamos dislalias? Antes de decirte en qué consiste, que como tú muy bien has dicho... ...es un trastorno del habla, vamos a recordar cómo se produce el lenguaje... ...y cómo se traduce luego en el habla. El lenguaje, ya hemos hablado otras veces, que se organiza en el cerebro... ...y luego se produce gracias al órgano, a los órganos respiratorios... ...que dan el aire, gracias al... ¿Con los órganos de los pulmones? A los pulmones, pulmones con caja torácica y con musculatura y con diafragma. Ese aire se transforma en sonido luego gracias a los órganos de la laringe. Hablamos ya de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. Y ese sonido de las cuerdas vocales se articula en la boca. Se articula fundamentalmente con los labios. P, B, con la lengua, el resto prácticamente de las consonantes... ...la lengua con los dientes, la lengua con el paladar, la lengua con los labios... ...y ahí ya tenemos la R, la D, la F, la U, B... ¿Y ahí es donde viene en concreto este tipo de alteraciones? Exacto. Y luego después también hay que considerar lo que es la caja de resonancia y la lengua... ...pero con velo de paladar, que ahí se articulan la K y la G. Ajá. Y luego tener en cuenta también que si las cavidades nasales, que son aumento de la caja de resonancia... ...están ocupadas o el velo del paladar se desplaza con debilidad... ...tendremos dificultad para pronunciar las consonantes nasales, que son M y N. En que el sonido... Entonces, este tipo de enfermedades en concreto es lo que denominamos la formación de las distintas letras o fonemas... ...o la conjunción de distintas letras con distintos sonidos, y eso es lo que llamamos dislalias, ¿no? La incapacidad de pronunciar una o varias consonantes. Correcto. Eso es una dislalias. ¿Esto es lo mismo que podemos considerar como un retraso en el lenguaje? Nunca. Se puede considerar, si acaso, retraso simple, pero siempre es habla, nunca es lenguaje. Aquí, en el mecanismo de alteración que produce una dislalia, jamás interviene el cerebro. Ni el pensamiento, ni la comprensión, ni la expresión central, no es lenguaje. O sea, que no tiene ninguna relación con ningún tipo de retraso, ninguna condición de otro tipo de enfermedad... ...que retrase, en este caso, el funcionamiento normal de la formación de esos fonemas. Nunca. Lo que pasa es que puede la dificultad de pronunciar determinadas palabras y el entorno social o educativo, que ahora hablaremos de ello, puede que altere la emotividad del niño o el carácter del niño, pero es por el propio trastorno, no es que lo produzca. Creo que la dislalia, como dices, afecta la parte que realmente produce el sonido determinado de distintas letras, pero existe una serie de dislalias que pueden afectar a otros tipos de órganos. Es decir, existen varios tipos conocidos de dislalia. ¿Cuáles son estos, María José? Pues me alegro mucho, muchísimo, que me preguntes esto, porque existen tres tipos de dislalias reales, descritos. La dislalia fisiológica o funcional, en la que no hay motivo ninguno para que el niño no pronuncie alguna letra. La dislalia orgánica, que sí que hay algún motivo, algún defecto de alguno de los músculos, fundamentalmente, que pronuncian las palabras, y produce una dislalia, pero es porque hay una dificultad física, como puede ser un labio leporino o una fisura de paladar. La dislalia produce una dificultad para pronunciar la K y la G y la sonoridad de las nasales, pero es dificultad no porque el niño no la haya aprendido, sino porque su velo, el paladar, no cierra y no puede. Y luego existen también las dislalias audiógenas, muy frecuentes, y tengo mucho interés en hablar de las distintas clasificaciones, porque a veces se confunden. La dislalia audiógena es aquella dislalia que un niñito con infecciones de oídos muy frecuentes, en el momento en que está aprendiendo lenguaje, no sordo, nunca, yo no me voy a referir al sordo, me refiero al niño con infecciones de oídos permanentes. Ese niño, la dificultad, el descenso de audición es de 30 o 40 decibelios mientras está con su otitis serosa, o seromucoide o el tipo que sea, con lo cual tiene dificultades para percibir el fonema y aprenderlo, entonces se trata que a ese niño lo primero que hay que corregirle y urgentemente es la otitis, y a partir de ahí, después corregirle la dislalia. Pero luego hay unas dislalias que, por eso te agradecía la pregunta, que yo llamaría evolutivas, que son la dislalia del niño antes de los cuatro años, y es la dislalia que sin serlo, es que el niño no ha aprendido todos los fonemas, no ha aprendido a hablar correctamente, es la típica dislalia del niño que en vez de Diego dice hacho. Esa alteración en ser capaz de formar ese fonema, el cual escucha, y hay una alteración hasta que se adapta. Hasta que lo aprende y lo integra en su vocabulario. Aquí un ojo, primero, a los pediatras y a las madres y padres, porque hasta los cuatro años no se puede valorar si existe realmente una dislalia funcional o no. Claro, eso es muy interesante que lo digas, porque lógicamente qué padre no se preocupa de sus hijos, con lo cual da una tranquilidad saber que es una cosa funcional y evolutiva en el tiempo y llega a desaparecer, digo, para tranquilizarlos. Exacto. ¿Cómo hacerle mejor desaparecer? El niño y los padres y los abuelos y los tíos les hace muchísima gracia, y vuelvo a poner el mismo ejemplo que se me ha ocurrido, el niño que en lugar de Diego dice hacho, y al final el Diego se termina llamando hacho, porque les hace mucha gracia a los padres, a los abuelos y a los tíos. No, el niño tiene que seguir oyendo bien la palabra. Y no se trae a decir, no se dice esto, no, 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 simplemente que lo oiga. Y que se vaya adaptando. Y que se vaya adaptando, porque el niño lo aprende, antes de los cuatro años lo aprende. En el caso cuando existen otro tipo de alteraciones dentro de las orgánicas, las que tienen algún tipo de lesión, que son las disglosias, ¿verdad? Y las disártrias. ¿En qué consisten esas dos, vamos a decir, malformación de fonemas? Vamos a diferenciar las disglosias o dislalias orgánicas de las disártrias, que son otra cosa. Ahora vamos con ellas. La dislosia o dislalia orgánica generalmente es, ya te digo, por un labio leporino o por un paladar. ¿Estamos hablando de alguna malformación en el...? Malformaciones congénitas. Correcto. Que normalmente para mejorar y mantener la alimentación, en principio los cirujanos operan el labio leporino al poco de nacer, por el biberón, y luego se queda para un segundo tiempo, tercero o cuarto, corregir si hace falta el labio y hacer el paladar. Claro. Porque este tipo de malformaciones suele ir asociada siempre a una hendidura del paladar. Lógicamente has dicho antes que el órgano, la lengua, apretando es la que determina determinados fonemas en concreto. Entonces, efectivamente, dejar para un segundo tiempo ya la corrección de ese déficit palatino. Segundo, tercero o cuarto, a veces hacen varias operaciones. O a lo mejor en un segundo tiempo operan paladar duro y dejan el velo del paladar, que es el importante para después, con lo cual este niño ni la K ni la G... Sí, eso te voy a decir que hay determinadas letras en concreto que son complicadas para unas circunstancias u otras. En este caso son K, G y las nasales, la M y la N, porque no hay cierre para aumentar la resonancia. Esto, al principio, es imposible que lo pronuncie. Este niño lo que sí necesita es, a lo mejor, tratamiento para irle enseñando esquemas de arriba, abajo, izquierda, esquema corporal, sobre todo orofacial, y que cuando le corrijan el defecto ya sea capaz de pronunciarlo porque ya sí que tiene órgano músculo que lo pronuncie. Para poderlo ejecutar, efectivamente. Eso, luego las disartrias es totalmente distinto. Las disartrias las llamamos a las alteraciones del habla de origen neurológico. Habla, y quiere decir que cualquier lesión neurológica, el tipo que sea, que afecte o al órgano respiratorio, diafragma, intercostales, o al órgano fonatorio, laringe, cuerdas vocales, o a los órganos pronunciadores, digamos, si me invento la palabra, pero porque es muy... Sí, sí, es más explícito, los que pronuncian la palabra, vamos. Demonstrativa. Cualquier lesión neurológica, el tipo que sea, en forma de parálisis, de espasticidad, de agarrotamiento, mejor dicho, puede producir una alteración en la pronunciación o en el aire que sale, con lo cual la palabra va lenta. O en el aire del sonido, o en la musculatura vocal de... Y eso es una disartria. Eso es la disartria. Pero eso ya va... Ahí sí que hay una afectación general del organismo, del tipo que sea neurológica. Muy bien. ¿Qué problemas puede traerle al niño este tipo de padecimientos, en concreto? El niño al principio, en esos cuatro primeros años, a menos que le terminen haciendo el gracioso, al principio no se da cuenta y va colocando sus fonemas en sus sitios y de pronto descubre que el Diego, él puede decir Diego y como oye Diego, pues, olvida el hacho. En esta primera parte. Depende muchísimo, muchísimo de la colaboración de los padres, como te digo, de los abuelos y de el no al ridículo, el no a lo gracioso, todas estas cosas. Y luego después ya cuando la dislalia es funcional y se deja, cuando ya está establecida a partir de los cuatro o cinco años, cuando ya se deja, esto ya supone un daño que al niño se le está haciendo casi siempre en el colegio, sus compañeros, un daño social. El niño que no pronuncia la R, o el niño que no pronuncia la F, o el niño que no pronuncia la D o la S, pues ya es, de alguna forma, el motivo de crítica de sus compañeros. Y en este momento, esto sí que hay, a partir de ahí, sí que hay que llevar a tratamiento y corregir, pues si no el niño puede convertirse en un niño dolido, que Dios sabe luego en su carácter de qué forma va a influir. ¿Se da también en adultos este tipo de dolencias? Todavía hay mucha gente con la R, todavía. Y es muy curioso porque hay adultos que un niño en dos o tres meses de tratamiento resuelve. Y hay adultos que en dos sesiones, yo los he tenido, adultos 17 o 18 añeros, o 30 añeros, que en dos días resuelven. Y hay adultos 30 añeros que es imposible corregirle. Es para toda la vida, vamos. Esa es la pregunta, porque claro, la duda la tiene la persona que tiene el problema o tiene un hijo con un determinado problema, precisa tratamiento. ¿Dónde debe buscar el tipo de tratamiento para ese tipo de problemas, de alteraciones en la pronunciación? Lo debe ver su pediatra. Pediatra primero. Y los pediatras están muy concienciados de dónde mandar al niño. El pediatra va a mandar al niño a la logopeda o a rehabilitación, donde lo va a ver el foniatra y le va a poner tratamiento a la logopedia y se va a corregir. Hay otra posibilidad, que es que el pediatra derive, o el foniatra también, cualquiera de ellos, deriven al profesor de audición y lenguaje que hay en cada colegio, con lo cual nos evitamos tener que sacar al niño media hora, para media hora de tratamiento, sacarlo de su clase, de su entorno, y llevarlo a un sitio. Gracias a Dios ahora prácticamente hay un maestro, un profesor de audición y lenguaje en todos los colegios. Y su misión, sobre todo, fundamentalmente, es tratar dislalias. Lo que hay que tenerse con muchísimo cuidado, que es lo que se ha llevado hasta ahora, es con mandar al niño al otorrino, a que le corten el frenillo. Había de ser, bien, bien, véalo el otorrino. En las orgánicas puede ser resolutivo, ¿no? Pero no siempre es el frenillo, puede ser si el frenillo es muy grande, incapacidad de mover la lengua. En ese caso, el criterio del otorrino es quien selecciona. Correcto. Hay frenillos tan tremendos que hay que dar un cortecito. Pero la inmensa mayoría de los frenillos no tienen la culpa de la dificultad de la R, porque le cortas el frenillo y siguen con la R. Y porque sin cortarle el frenillo le haces tratamiento y aprende la R. O sea, que no es imprescindible cortar el frenillo. ¿Cómo se les puede ayudar a los padres? ¿Pueden ayudar de alguna manera a resolver el caso sin ningún profesional? Los padres, para resolver el caso. La dislalia evolutiva que te he dicho antes, sí. Porque cualquier padre con su sentido común, que para eso tenemos los padres, y si no, vamos a decírselo, pues puede no enseñar una C. Puede jugar con su niño. Nunca enseñen los padres. Si el niño no sabe la C, no sabe la C. No le diga, di C, 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 o di R, R, R. No. Es importantísimo que el padre en casa o la madre les haga juegos de con... Vamos a soplar. O vamos a vibrar la lengua. Hacer pedorretas. Y pedorretas afuera. Y ya está. Y no asocien con fonema, porque luego el crío es muy inteligente y enseguida... Lo que tiene que hacer entonces realmente es el padre acudir al foniatra, a quien corresponda, y aprender a hacer en concreto lo que tiene que hacer en casa. Pero sí, no hace falta. Se lo va a decir el logopeda. Se lo va a decir. Pero yo desde aquí ya le digo, disocien ustedes lo que es el movimiento del fonema y practiquen el movimiento puro y duro con ellos. ¿Qué hacen? Lo mismo que les hacen las profesoras de guardería. ¿Qué vamos a hacer las serpientes? Si luego de ahí sale. Bueno, María José, es un placer. Hay que ver lo que se aprende. Si te parece, tenemos otro tema muy interesante. Siempre hemos hablado de problemas de dislesias y problemas de dislayas, de alteraciones de la voz. Pero tú eres una gran conocedora de las afectaciones óseas, porque eres de profesión rehabilitadora en concreto. Entonces, tenemos un tema del cual vamos a hablar tú y yo. A la limón. Vamos a hablar de ese tema tan interesante que es la osteoporosis, el tan traído y llevado, el tan conocido, el que todo el mundo conoce y todo el mundo padece. ¿Te parece que el próximo día hablemos de la osteoporosis y hagamos una observación con la diferencia de los dolores que la gente confunde? Que la artrosis con la osteoporosis es muy frecuente. ¿Te parece? Encantada. Pues muchas gracias por haber venido hoy. Seguimos aprendiendo y el próximo día nos vemos y hablamos de este tema. Muchas gracias. 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 Música Música